Ante las críticas y cuestionamientos que recibe a través de medios radiales y redes sociales sobre si aceptaría ser regidor accesitario o dejará a otra persona que ocupe su lugar debido a que es candidato a la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo el ingeniero civil Warner Ruiz, conocido como El Zurdo dijo que consultó con sus abogados y le manifestaron que no existe ningún problema en asumir la rigiduría dijo que la ley le faculta pedir licencia antes de 45 días de las elecciones Las normas del jurado, yo soy el sexto regidor de la línea de la Unión Negra que según la renuncia es el... la ley lo dice que el autoritario es mi persona esperaba nomás la invitación del jurado para estar participando en el apoyo que se puede brindar al nuevo alcalde Se hablaba de que no iba a aceptar esta propuesta porque usted es precandidato Mira, las leyes tienen una norma vigente, como sabemos con el autor legal como sabemos los que son candidatos así como el ingeniero Negra es seis meses para renunciar al cargo En el caso de los regidores es faltando 45 días o un mes para pedir licencia Si la ley nos faculta y está dentro de... apoyando en esta gestión como regidor creo que tienes que asumir el cargo Asimismo, Warner Ruiz indicó que actualmente está a la espera de la confirmación como regidor por parte del jurado nacional de elecciones Tengo conocimiento que eso tiene que elevar a las elecciones el teniente alcalde como ya alcalde con su accidente, pero conversado con el profesor ya hizo toda la documentación y esperamos también la respuesta del jurado ¿De qué manera va a asumir usted su función? ¿Cómo lo va a tomar? Bueno, yo creo que como... 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 como un ejidor, como apoyo a la gestión, más que todo el desarrollo de la banda estamos pensando, ver los... los espacios, los vacíos, crejó el ingeniero Negra ver la forma como apoyar que la banda siga creciendo Los que nos importa es el desarrollo y el distrito y más bien apuntar a eso, ¿no? ahorita yo como candidato quería mucho para... para seguir en contina ahorita hay que... si es la oportunidad de estar ya mirando alguna forma de desarrollo de la banda hay que estar apoyando esta gestión, ¿no? Finalmente el conocido ingeniero bandino y precandidato manifestó que una vez instalado como regidor, trabajará estos últimos meses en bienestar y desarrollo de la banda de Xilcayo con el nuevo alcalde porque tiene experiencia en gestión pública. Es un profesor muy capacitado y con el equipo técnico que va a ser de su tela confianza le puede dar resultados positivos a la banda. Ingeniero, creo que usted de este resalto o en todo caso esta convocatoria de clase como regidor, ¿le va a servir a usted quizás para demostrar a la población que sí puede trabajar con la banda? Bueno, creo que como le digo, ya mi persona, ya trabajo en varias municipalidades a nivel de San Martín, siempre vivía así en temas de gestión pública, acabo de cumplir una maestría en gestión pública, pero quiero contribuir el acceso, la experiencia de haber realizado en varias comunidades de nuestra región, contribuir lo necesario, lo suficiente, de acuerdo a tener las posibilidades y embarcar el barquito que es el progreso de la banda con el profesor Ildebrano. ¡Gracias!